Aprendiendo y Viviendo la Fe Gracias por estar con nosotros Y que lindo que el Padre Domingo Porque el viene a Palm Desert Viene a Palm Desert ahora en marzo Pero queremos compartir esta semana Toda esta semana vamos a compartir al Padre Domingo cuando estuvo el año pasado En Palm Desert y compartió Unos temas tremendos Así que toda esta semana va a estar con nosotros El Padre Domingo Para que se preparen y escuchándolo Vayan a Palm Desert y compartan Ahí en vivo con nuestro querido Hermano el Padre Domingo Así que Bueno, hagamos una oracioncita Nos emocionamos tanto Una oracioncita para que Encompasar todo esto precioso Júntense como familia queridos hermanos Y oremos Dios Padre Santo y Amor y Mesías y Gloria Gracias por este tiempo de cuaresma Gracias porque nos permite siempre A prepararnos Este tiempo la Madre Iglesia nos da Para que nos preparemos de una manera lindísima Para que dejemos a un lado las cosas del mundo Y preparemos las cosas de Dios Por eso Señor te pedimos Que nos ayudes siempre A abstenernos durante estos 40 días De tomar cosas De dejar a un lado Para inaugurar así nuestra Pascua Penitencial de cuaresma A rechazar las tentaciones del enemigo Que nos ayude el Señor A sofocar la fuerza del pecado Que nos ayude también a prepararnos Para que así con sinceridad Llegar al misterio de la Pascua De la resurrección Para que un día podamos también compartir La Pascua eterna En el reino de los cielos Gracias Señor por tu amor Gracias por tu cariño Te pedimos por el Papa Benedicto Te pedimos Señor Por esa reforma migratoria Que ya se está dando Y también por los enfermos De la comunidad Y por la unidad familiar Por nuestra hermana Marina Que permite a todos los enfermos De cáncer Todo esto te lo pedimos Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que viviera en la continuidad Espíritu Santo y Dios Por los siglos de los siglos Amén, amén, amén Gracias hermanos Por quedarse con nosotros Gracias Reginita Gracias, gracias No se olviden Toda esta semana Tenemos al Padre Domingo Ay, qué cosa Y aquí está con nosotros Pues el Padre Domingo Señor A mi vida nueva Antes de que la espera Estás de años en mí Señor A mi vida nueva Antes de que la espera Estás de años en mí Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten Ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente No sabes de ti Te doy Mi corazón sincero Para gritar sin miedo Tu gran besa Señor Señor Tendré En tres Manos sin cansanción Victoria entre mis labios Mi fuerza en la oración Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten Sin ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente No sabe de ti Y así En marcha iré cantando En la calle predicando Lo bello es tu amor Señor Mi alma misionera No teme a la tierra Que tengas de Dios Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesite Mis ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente No sabe de ti Simplemente No sabe de ti Simplemente No sabe de ti Un saludo a todos ustedes Que están viendo este programa de bendición Aprendiendo y viviendo la fe De parte de este servidor El Padre Allen Desde el programa Misioneros del Valle del Cochera Aquí en el programa Ya nos encontramos preparando La segunda convención misionera De nuestro hermoso valle Recuerda que va a ser El sábado 1 de julio del 2013 En el auditorio Fullen Wider Todas las comunidades Desde ya Vamos a empezar a animarnos Y a prepararnos Para recibir A nuestros presentadores Que nos ayudarán a crecer No solo espiritualmente Sino también A formarnos humanamente Tendremos al doctor César Lozano Que viene desde Monterrey Tenemos también A Martín Zavala Que nos estará visitando Desde el estado de Arizona Tenemos al padre Daniel Grudi Quien anduvo Desde los inicios Con el padre José Paulicki Y también tenemos A una artista invitada Que tiene un don Con su canto Con su música Sandy Caldera Desde Tijuana Recuerden Que esta actividad De la segunda convención misionera Es una actividad Que permite A todas las comunidades Unirnos En un solo espíritu En un solo corazón Como es la oración De nuestro señor Jesucristo Que seamos uno Como el padre Y el Son uno Te esperamos Para más información Llama a la oficina Del programa Misionero del Valle de Cochela Al 398 9277 Segunda convención Misionera del Valle de Cochela Full and Wider 2013 Te esperamos Me acaban de invitar Al segundo congreso Misionero Y no saben Lo contento que estoy Soy César Lozano Y los invito A que participen En este congreso Que tiene como objetivo Aumentar nuestra fe Y sobre todo Cambiar nuestra actitud En tiempos de adversidad Los espero No me vayan a fallar Segundo congreso Misionero En Indio California Ahí nos vemos Tenemos aquí El privilegio El honor De contar con la presencia Del doctor César Lozano Un gran motivador Y lo seguimos En el programa de hoy En todos sus comentarios Tan lindos Mi suegra dice Oh que bonito Va a hablar Porque me motiva Así que muchas gracias Que mensaje le puede dar A todas las mujeres Que nos están viendo A través del programa Yo les quiero decir A todas las muchachas Que un problema Muy grande que tenemos Y que tienen Sobre todo ustedes Ahorita En pleno siglo XXI En el 2011 ¿Sabes cuál es Rosario? Que la mujer Se siente desvalorada Que no se siente querida No se siente amada Y el error más grave De las jóvenes Y de las señoras Ahorita Es que creen que el marido Los hijos Les deben de dar La felicidad Que les faltó Bueno ¿Quién dijo Que debíamos de llegar A una relación Con Saldo en contra? No, no, no Si yo voy a una relación Es porque tengo algo Que ofrecer No nada más Voy a suplicar Yo leí una frase De Jorge Luis Borges Que dice La peor de las indigencias Es mendigar amor Y no La mejor manera Es que empieces a quererte Que cada mañana Te levantes y digas Me quiero Me valoro Me respeto Valgo mucho Y por eso Merezco mucho Porque una persona Que camina Con esa convicción Se nota Una persona Que se quiere Lo detectas Tú detectas Al platicar con alguien Quien se siente valorada Querida, amada Y no hay nada Que llene más Para mí Que sentirme pleno de Dios Exactamente No se vayan Que continuamos En un momento Se cuentan De dos judíos Al final De la segunda Guerra mundial Que estuvieron En un campo De concentración Cuando los alemanes Estaban Matando a los judíos Estos dos Sobrevivieron Y después De muchos años Que habían sido Liberados Del campamento Nazi Se encontraron Y uno le pregunta Al otro ¿Qué? Ya Dejaste atrás Lo que te hicieron Los alemanes Él dice Sí, sí, sí Gracias a Dios Ya dejé todo eso atrás Y el otro Y el otro le pregunta ¿Y tú? ¿Lo has dejado atrás? Dice No, yo no Yo cada día Manezco con mayor odio Y mayor rencor A los canallas Que maltrataron Mi vida Y le dice El amigo Ah Pobre de ti Todavía Los alemanes Te tienen prisionero Todavía Los alemanes Te tienen prisionero ¿Por qué? Porque este pobre Infeliz Escogió Seguir odiando Después de mucho tiempo Siguió maltratando Su vida Permitiendo Que sus sentimientos heridos Controlarán Toda su vida Y cuando hoy Les invitamos A tomar en cuenta El tema De qué es necesario Para que La gracia Nos dé vida Sería muy recomendable Hermanos y hermanas Que cada quien Se ponga En contacto Con su pasado Con la gente Las heridas Que venimos Arrastrando Desde el vientre De nuestra madre Y se ha descubierto Que sí Que desde que El oro Lo queda fertilizado Por el semen Del papá Desde que está La criatura Chupando sangre En el útero Ya la criatura Va recibiendo O mensajes positivos O mensajes negativos De lo que es la vida De lo que es el amor De lo que es un papá De lo que es una mamá Y todos nosotros Desde ese momento Del vientre Llevamos una memoria Herida El concepto The wounded memory En inglés Es un concepto No conocido Pero que Una vez que lo tomamos En cuenta Es una gran apertura A la liberación De nuestra propia cárcel De las heridas Que llevamos Por los rechazos recibidos Por el no amor Por el abuso Que posiblemente Recibimos Desde la infancia Es ahora Hermanos y hermanas En este proyecto De conversión En estos cortos Días de misión Que les invitamos A tomar en cuenta Como posiblemente Algunos de nosotros Hemos escogido Vivir en el odio En el rencor Sin darnos cuenta Que La otra persona Que nos hirió La otra persona Que todavía Posiblemente Está viva Está felicísima Y tú y yo Vivimos amargados Maltratados Dejando que Aquella persona Que te hirió Siga hiriéndote Y es parte De la ignorancia A la cual Tenemos Que tomar en cuenta O a la cual Tenemos que tomar en cuenta Para poder liberarnos Cuaresma Hermanos y hermanas A manera práctica Es la invitación Para que cada uno De los bautizados Haga una revisión De vida Tome tiempo Para mirar De cerca Cómo yo he escogido Vivir mi vida Como hombre Como papá Como soltero Como Ya mayor Como yo Mujer Adolescente Soltera Casada Divorciada Sola Angustiada De la manera Que sea El estado De vida Cómo yo Escojo Vivir Esa vida Esto es Cuaresma En la recomendación De una penitencia De un Negarnos A nosotros mismos Placeres Que son Legítimos La abstinencia De carne Algunos Les encanta El pescado ¿Qué tipo De penitencia Esa? De De ayunar Algunos Se lo olvidan Hasta comer Bueno No sé La invitación Es que Reconozcamos Cualmente Tiempo De tomar En cuenta Qué está Ocurriendo En nuestra Vida Y cómo Rendimos Ante Dios Un Un vivir De acuerdo A su voluntad Un vivir De acuerdo A su palabra ¿Por qué? Porque la palabra De Dios Como la lluvia Y la nieve No regresa A Dios Sin haber Producido Fruto Entonces El planteamiento En este tiempo Oportuno De gracia Es como Cada Uno de nosotros Aprovecha La palabra De Dios Para sacudir Nuestra conciencia Para motivarnos A admitir Yo no puedo Continuar viviendo De esta manera Yo no quiero Vivir De esta manera Y lo interesante Hermanos y hermanas En el proyecto De la vida Cristiana Es que somos Adultos Aquí Aquí no hay Nadie Que me dé Pam pam Si no me Porto bien Entonces Reconocer Que somos Agentes Libres De hacer Con nuestra Vida Lo que querramos Y obviamente El Señor Insiste Porque Si ustedes No perdonan Aquellos Que les han Ofendido No esperen Que ustedes Sean Perdonados Lo que nos Trae entonces A mirar Con mayor Detalle O desde Cerca Que es Necesario Para que La gracia Que nos dan Los sacramentos La gracia Que viene Como comunidad Creyente Que siempre La que recibe La presencia Del Espíritu Que tengo que hacer Para que esa gracia No sea Hermana Que me dé Que me dé Vida Si me antoja Compartir Con ustedes El pensamiento De Paulo Freire Yo no se Cuantos Habrán oído El nombre De Paulo Freire Brasileño Que murió En el 1997 Paulo Freire Educador Filósofo Pensador Desarrolló En un libro Llamado Pedagogía De la opresión Desarrolló Una metodología Para que El ser humano Pudiera Sentirse Dueño Irresponsable Y responsable De su vida Usualmente Desde que somos Pequeños Estamos tratando De culpar Al otro A la otra A los otros Por la desgracia Que nos toca vivir Y es fascinante Ver que tú y yo Cuando éramos Pequeños Y se rompía Algo O rompíamos Algo Y la mamá Venía preguntando ¿Quién rompió eso? El hermanito Que no puede hablar Y hay una tendencia Ya en la vida adulta Continuamente De defensa propia De no asumir La responsabilidad Por nuestras Propias acciones Donde es más dramática Esa situación Es el matrimonio Y no pido disculpas Pero sí insisto Que yo continuamente Hablo del matrimonio Porque es el ejemplo Que tenemos Frente de las narices Yo insisto Creyendo Que aquí Todos se casaron Porque les dio la gana Yo presumo Que los que se casaron Se casaron Porque estaban Enamorados Se presumen Hay muchos motivos Por qué nos casamos Pero es en ese Intercambio de amor De hombre y mujer Que obviamente Se refleja Cómo estamos viviendo Lo genuino Lo auténtico Lo transparente O lo engañoso Lo falso Lo mentiroso De lo que es la vida nuestra Y digo O planteo Ejemplo del matrimonio Porque no hay Una relación Más íntima No hay una relación Más profunda Que la que existe En el matrimonio Y por eso es que El hombre La mujer Se abrazan Desnudos Porque no hay Obstáculos Este es el don De Dios Y claro Desnudos No podemos Escondernos Y yo no sé Ustedes sabían Que psicológicamente Al ser humano Le cuesta trabajo Pararse Enfrente Al público Usualmente Cuando nos paramos Enfrente Al público Y dar en adelante Noten Cuando están En un grupo Grande Que los que vienen Delante Del público Inmediatamente Hacen así ¿Por qué se tapa? ¿Cuál es el problema? Es que estamos conscientes Que hay una vida Que está desnuda O si no hacemos así Y que estamos tapando Estamos tapando Lo íntimo De nuestro cuerpo Lo sagrado De nuestras partes Es en ese tipo De actitud De apertura Ante lo sagrado De lo que somos Que Pablo Freire Plantea entonces Una metodología Para liberarnos Del temor Que cada quien Vive en su vida Un machito Que se casa Sin conciencia De compromiso Es el machito Que perennemente Está mintiendo Y el pobre infeliz Tan macho Como es bruto No se da cuenta Que la mujer Tiene un sexto sentido Que lo capta Todo Y él viene Muy galán A mentir Nena Nena Es que El ser humano Vulnerable Como es Ante la memoria Herida Cree Que puede Escaparse Que puede Liberarse A través De la falsedad A través De la mentira Entonces Pablo Freire Sugiere Para la superación De esa tendencia A esconder La vida A engañar A los demás Muchísimas Tiene un ángel Levanto Para recibir Todas tus oraciones Y llévalas A tu cielo Así Tiene un ángel En todas las direcciones De la vida Y a alguien Conjera Enfrenta el infierno Y visita el mar Siente la brisa Bajando En todas las direcciones No sé Si el que se asumió O si el cielo Bajó Si se que está Lleno De ángeles De Dios Pues el mismo Dios Que está Buenos días Amado pueblo de Dios Mi nombre es Sonia González Represento al Ministerio de Magnificat Y con mucho amor Y gozo Les invitamos Para el próximo evento Que tendremos Abril 20 Aquí en En la iglesia Del sagrado corazón En el gimnasio Y vamos a tener Un gran evento Con la hermana Blanca Ruiz Para que ya se vayan Preparando La donación Va a costar Cinco dólares Y esperamos Que se venga A gozar Con todos nosotros Aquí En el Magnificat Que Dios les bendiga Y nos miraremos pronto Hasta pronto Adiós Hola que tal amigos De Aprendiendo Y Mediendo la Fe Les saludo Eduardo Berasteri Quiero aprovechar esta oportunidad Para mandarles un fuerte abrazo Dios los bendiga Feliz Navidad Y próspero año nuevo Que Dios los bendiga Bueno tenemos aquí a alguien muy querida Y muy conocida en el Valle de Cochela Valle Imperial Y sabemos que más allá también Así que estamos con Yesenia Muy bendecidos en este Congreso de Mujeres En la Escuela Arena de Los Ángeles Yesenia ¿Cómo te has sentido en este día? Me siento más que bendecida Porque es la primera vez Que nos invitan a un congreso como estos Pero animando el evento Conduciendo el evento Porque siempre Bueno todo el mundo sabe que canto Pero ahora me tocó conducir Y ha sido una de las experiencias más hermosas De mi vida Porque yo soy Soy tartamuda Entonces cuando me dicen Que si podemos conducir El evento Digo Señor Yo no sé que quieres de mí Pero haz que fluya Tu espíritu en mí Porque yo soy muy tartamuda Y hasta el momento No he tartamudeado Bendite sea Dios Yo creo que no eres Entonces mira Quisiera que nos compartieras Un poquito de tu conversión ¿Cómo fue ese llamado de Dios? Para que nuestros televidentes Vieran ese lindo testimonio Fue hace 26 años En un retiro carismático En la ciudad de Guadalajara Jalisco De donde es mi familia originaria Y yo estaba muy jovencita Muy jovencita Y sentí el llamado a ser religiosa Pero porque No era realmente ser religiosa Este pues no lo hice Yo respeto mucho A las religiones religiosas Porque necesitan Ser católicos comprometidos Esperemos que siga yendo A su grupo de oraciones Esperemos pronto verlo por allá Y bueno pues unidos Y todos estamos llamados Para servir Así que si Usted no canta y no predica Si puede lavar el baño Si puede entregar propaganda Si puede recoger las sillas Si puede dar la bienvenida Puede hacer oración Todos estamos llamados Para servir Así que bueno O sea servir se ha dicho Dios me las bendiga Cuídense mucho Y bueno cuando se pongan en oración No le digan a Dios Que tienen un gran problema Díganle ese problema Que ustedes tienen un gran Dios Dios te bendiga Padre José nos dio la bendición En el camión Y nos mandó Y dijo Adelante mis misioneros No sabíamos que iba a llegar Padre José Nadie en el equipo entero No sabía Sin embargo llega un domingo Por la mañana A Jiquilpan Vestido de charro Y sobre todo A caballo Dentro del encuentro Solo sabíamos Que Padre José Podría hacer esas cosas Y entraba Donde Donde es este Piso Cemento Imagínense Para el caballo Todos estábamos ¿A qué horas cae Padre José? Pero ¿sabes qué? Todavía le daban Vueltitas al caballo Y el caballo respondiendo Solo Padre José Hacía esas locuras Pero esas locuras Iba Porque quería ver A sus grandes misioneros Misionero Misionera Lucha Porque hay un camino Mejor Que el que vivimos ahorita Que Dios se bendiga Que el Señor les bendiga El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo